Tres días desde que salió la nueva temporada de Warzone Tres días donde las cosas han cambiado bastante Balanceo de armas, aumentos en el movimiento Y muchos cambios más en cuanto al mapa Es por eso que hoy te traigo una actualización de este video Ahora con más de 40 consejos en tan solo 10 minutos Pero esta vez de la temporada número 3 Hola me presento, soy Cheto Bienvenido a este video y comenzamos El sprint táctico aumentó en un aproximadamente 10% Y cuando te plaqueas y cancelas las placas Reactivas este sprint táctico Esto puede servirte para sorprender enemigos Que estén pushándote y puedas salir y aprovechar ese jumpshot Llegar al final del avión en todas las partidas que comiencen En Val Royale como en Ashika Island Te puede servir para comenzar con algunas bajas Esto funcionaba desde Warzone 1 Y de hecho es bastante útil ¿Por qué? Porque mucha gente se encuentra a FK Que es a FK que el jugador no está jugando Se desolvida que está en una partida Por lo cual puedes comenzar tu partida con 3, 4 o 5 bajas En este momento yo comienzo con 3 Otro team extra es que solo las pistolas pueden dispararse debajo del agua Recuerda que también puedes utilizar las zonas de las cajas En esta zona de almazra para poder llegar a la parte alta Este supermercado tiene solamente dos escaleras Para poder subir en la parte frontal Dos escaleras en la parte trasera Y dos escaleras en la parte lateral Si utilizas estos barrotes o estas cajas Para poder llegar a la parte más alta Podrás sorprender a tus enemigos Así que utilízalo mucho con sabiduría También recuerda que las nuevas fortalezas Van a activarse manteniendo la zona En algunas fortalezas se activa de esta forma En las otras es como la forma convencional Desactivando la bomba Aquí tienes que quedarte en el círculo verde Que aparece en tu minimapa Y mientras más personas haya Más rápido se captura Los globos pueden ayudarte a rotar mucho más rápido Pero un tip extra que te doy Es que actives el paracaídas En el momento que hayan explosiones O que pase un airstrike Y un clúster Porque eso va a hacer que tu paracaídas No se escuche Y la gente esté completamente inadvertida Y no sepa dónde te encuentras Y puedas eliminarlos con mucha más facilidad Este consejo te doy Porque tu amigo Cheto Soy La paciencia sigue siendo algo que apremia bastante en Warzone 2 Y utilizarla es muy importante Este consejo te doy Porque es muy muy fácil utilizarlo Pero el consejo principal de este clip Es este jump que te tengo aquí Esta escalada que te puede salir muy beneficiosa Para poder sorprender a tus enemigos Y así matarlos con mucha más facilidad Los humos siguen siendo súper imprescindibles Para poder escapar Pero no cometas el error de tirarlos donde tú estás Tíralos hacia donde vas a correr De hecho es más importante tirarlos Unos que plaquearte muchas veces Para que puedas correr y escapar con mucha facilidad Mucho cuidado como los utilizas Los snipers ahora abaten de una bala Los tres snipers que abaten de una bala Es el Victus, el MSPR Y el nuevo que está en el pase de batalla Que no sé cómo se llama Pero van a estar viendo una foto por aquí Lo único que tienes que hacer Es llegar al nivel máximo de estos snipers Y colocar en la parte de munición La munición explosiva o incendiaria Esto te va a ayudar a poder matarlos de una bala Y recuerda que los snipers en este juego Matan de dos balas si disparas al cuerpo Así que no solamente te enajenes En querer meter headshot Si eres jugador de control Esto te va a beneficiar bastante Quieres tener mejor puntería a larga distancia Tienes que hacer un pequeño cambio En tu configuración Si quieres más información sobre esto O que te explique bien cómo funcionas Déjalo aquí en los comentarios Y te lo explico solamente en un solo video Pero por principal Tienes que cambiar tu curva de respuesta a lineal El tipo de mira O el tipo de asistencia apuntado no importa Pero la configuración de curva de respuesta Tiene que ser en lineal Y esto te va a beneficiar mucho A los largos alcances Interrogar a enemigos Sigue siendo muy beneficioso Ya que ahora no pueden suicidarse Al momento de estar interrogados Y puedes tener la información siempre De los enemigos Que van a ir a revivirlos Y siempre va a estar apareciendo un pink verde En el mapa Para que así puedas sorprenderlos y matarlos Los snipers no solamente sirven como Armas de larga distancia Hay snipers que apuntan bastante rápido Y bastante decente Y recuerda que un disparo a la cabeza Quita las tres placas Solamente necesitas una bala Para poder eliminar a los enemigos El airstreak que tires adelantado Aproximadamente a unos 50, 60 metros De los enemigos No les notificará Por ende va a poder eliminarlo Sin que ellos sepan que viene un airstreak Y van a ser eliminados En ese preciso momento Si estabas culpando a Werson Porque no te han notificado Porque estaba roto No es que en verdad Es una estrategia Colocar el portable radar En cualquier vehículo Te va a permitir Que cuando vayas rotando Por cualquier casa Vas a ir sabiendo Si hay enemigos dentro El portable radar Va rastreando o va activándose Durante todo el movimiento Esto funciona con casi todos los vehículos Y te puede servir mucho Para sacar a gente De las casas que son camperos También el mismo vehículo pesado El camión puede servirte Para pasar por agua Esto está súper chetadísimo Porque puedes atravesar los ríos Con este vehículo Sin que se eche a perder Dentro del agua Está bastante duro Así que utilízalo Con mucha perseverancia El Gulag es bastante nuevo Y está mucho más equilibrado Que el anterior Pero una de las ventajas Importantes de este Gulag Es que con todos los editamentos Trate siempre de encontrar La parte central Porque es donde aparece la bandera De hecho se captura Demasiado rápido Así que siempre salir del Gulag Es muy rápido Con la bandera capturada La base recibió Un bufeo esta temporada La verdad es que no me gusta Hablar mucho de armas Pero esta arma Está bastante rota A corta distancia Y puede ser una buena meta Para poder manejarla A estas mismas distancias Utiliza los humos Para distraer a los enemigos Cuando tengas enemigos Que se esté ocultando Tiene el humo hacia un lado Para que piense que vas a rotar Y en ese momento Él se va a asomar Y puedes eliminarlo Con mucha facilidad Recuerda siempre tener Un Cell Revive Y cuando te eliminen Trata de escalar Escalar es para poder salir Rápidamente del terreno De los enemigos Así puedes escabullirte Con más facilidad Y así nos puedan encontrar Esto es súper práctico Y obviamente muy situacional No, si hambre te sale Por si te sale Aprovechalo Y recuerda activar Tu Cell Revive En el momento que se cierran Las zonas O hay ruidos fuertes Para que no puedan escucharte Y en ese momento Tú también puedas Utilizar esto Y puedas obviamente Seguir con vida en la partida Digo, muy situacional Un contenido muy importante Es que el sprint táctico Está aumentado de velocidad Bueno, así lo siento yo Puedes utilizar Este mismo sprint táctico Para tirarte De terrenos más altos Y al momento que toques el suelo Vuelve a apretar El botón de saltar Y vas a recibir Un pequeño boost De velocidad En cuanto al sprint táctico Y así puedas romper La cadera De los enemigos Es creo que un glitch O un exploit En cuanto a velocidad Pero puede servirte mucho Para que los enemigos No puedan trackearte Y en ese momento Puedas utilizar Toda la ventaja A tu favor Otro consejo rápido Es que estos barriles Con estas plantitas Pueden servirte Para hacer este pequeño jump En esta zona Lo único que tienes que hacer Es lo que estás viendo En pantalla Y vas a poder sorprender A los enemigos Este edificio se repite Muchas veces En almazra El sneaking El sneaking es bastante bueno En este juego Y la verdad Es que es una técnica Que puede servirte Muchísimo Para sacarte De apuros Te explico Cómo hacerla Lo único que tienes que hacer Es tomar una cobertura Donde se quede tu cuerpo Completamente cubierto Salir Y volver a meterte Las veces que están necesarias Para recargar Para plaquearte O lo que necesites Aquí yo lo hice muy rápido Para eliminar al enemigo La perspectiva del enemigo Es que él solamente Va a poder ver tu cabeza Porque tú te vas a estar Agachando y parando En la cobertura Recuerda que aquí Disparamos desde la cabeza Por lo que solo ocupas Que la cabeza esté arriba Para poder disparar Al agacharte y pararte No puede darte Pero tú sí puedes verlo a él Recuerda que las armas De Call of Duty No tienen que recargarse Cada que disparas Es un vicio que yo tenía Cada que disparaba Recargaba Y me di cuenta Que un cargador Hasta de 30 balas Puede servirte Para poder eliminar A uno, dos O hasta tres jugadores Mide bien tus balas Y en la práctica Te vas a ver Decir cuántas balas Necesitas para eliminar A alguien Utiliza las máscaras doradas Para rotar con mucha anticipación Recuerda que estas tienen Casi hasta 20 segundos De duración Dentro de la zona Aprovechalas bastante Las nuevas torres de UAV Están activadas Casi por todo el mapa Hay casi una En cada parte de la zona Y recuerda que pueden Activarse solamente Con 2 mil dólares Y así tener un UAV Constante casi siempre Recuerda que tienes Los globos también cerca Casi de estas torres Así que utilízalos Para rotar y aprovechar Este mismo UAV Para ir a matar En dado caso Que te guste mucho matar Y también recuerda Que en casi todas las zonas Aumentaron las tiendas Hay casi de dos A tres tiendas De hecho Al Mazra City Tiene casi cuatro tiendas En todas sus estructuras O cerca de sus localidades Así que aprovecha mucho Que haya más tiendas Para que puedas comprar Mucho más UAV Están las torres UAV Están las fortalezas Para tener siempre Información de los enemigos Y no solamente Los UAV que venden en las tiendas Cuando abatas un enemigo Y lo elimines Recuerda quedarte cerca Porque siempre los aliados Los reviven Y puedes utilizar Tú esto como cebo Para que vuelvan a caer Por sus armas Y tú puedas llevarte Otra killcita Es un tip bastante situacional Bastante nuevo Pero si eres nuevo en el juego Te va a servir mucho Para sacar una que otra kill Recuerda también Que debajo del agua Puedes plaquearte Recargar Cambiar de armas Hacer todo lo que tú quieras Excepto disparar Que les había comentado Ya al inicio del video Las únicas armas Que se pueden disparar Dentro del agua Son las pistolitas Los humos son muy buenos Para aguantar en las zonas finales En dado caso De que tengas mucha gente disparando Si guardas una caja De munición Vas a poder tener Ese humo refrescado O nuevo Otra vez En tu inventario Utilízalo para aguantar las zonas En dado caso Que te encuentres En una situación De mucha desventaja Recuerda también Que pueden utilizar Miras térmicas Y en ese momento Pues vas a estar muerto Pero pues De igual forma Este tip es bastante bueno Y bastante útil Los nuevos trofeos Este nuevo evento Te va a servir Para desbloquear Ciertas cosas Que están en el inventario Como armas Camuflajes Puntos Y muchas cositas más Lo único que tienes que hacer Es llevarlos A estos contadores Guardarlos Y ya vas a tener Obviamente Sus trofeos Utiliza los globos Para soltarte En cualquier momento No tienes que llegar Hasta el final Y así puedas tomar Las posiciones altas De cualquier zona Ahora te rompen Las pies O las patas Si te tiras De un tercer piso Porque pues obviamente Ya Warzone Es mucho más realista Y el Hard Bit Sensor Lo mejoraron Ahora tiene un alcance Hasta de 50 metros Y la duración De este mismo Es casi Del doble o triple A lo que era Cuando recién comenzó Se me olvidaba También ya Al desbloquear La fortaleza Estas fortalezas Te van a desbloquear Un Satchel Podría decirse Legendario Que es el que estaba En Warzone 1 Que solamente Utiliza dos placas Para poder estar full La verdad que está Bastante super guay Para tener enfrentamientos A corta distancia Y plaquearte Lo antes posible Espero que este video Te haya servido mucho Y hayas aprendido Una que otra cosita Recuerda No soy un jugador profesional Pero me enfoco mucho En hacer mejorar A la comunidad Cuídense mucho Los amo a todos Y simplemente les quiero Recordar que si este video Les gustó Y estos videos son muy apoyados Les puedo traer Un video de configuración Donde les explica Cuál es la mejor configuración Para ustedes Para jugadores novatos Para jugadores Que no somos Extremadamente pros Pero que aún así Queremos sacar Una que otra Muy buena partida Para presumir a los compañeros O para simplemente Pues levantarnos Un poquito el ego Así que cuídense mucho Yo soy Cheto Si no me sigues En una de mis redes sociales Me puedes encontrar Como Electro Cheto En todas Mándale mensajes por ahí Si quieres platicar O si quieres Echar unas partidas De Warzone Porque casi nunca Tengo con quien Jugar Cuídense mucho Los amo a todos Les mando un beso En la cola Y aproximadamente 10 minutos de consejos Terminados Nos vemos Chau Chau